Territorios del pasado, podcast del núcleo de historia reciente de la Escuela Idades de la Universidad Nacional de San Martín. En el marco de la Guerra Fría, la Revolución Cubana funcionó como una locomotora política y un horizonte ideológico que fundamentalmente interpeló a los jóvenes. Desde la derecha y la izquierda se instalaron una serie de interrogantes como cuál era el camino de la verdadera revolución, cuáles eran las vías adecuadas para acabar con la extrema pobreza que azotaba los países del Tercer Mundo y cómo lograr la transformación de las estructuras socioeconómicas. Estas ideas penetraron en las juventudes de las izquierdas, pero también en las derechas radicales, que veían en el imperialismo y en la dependencia económica el principal obstáculo para el desarrollo de los pueblos. En Chile, la victoria de Salvador Allende en las elecciones de 1970 condujo a un fortalecimiento de las derechas radicales. Aunque el presidente de la Unidad Popular procuró diferenciarse de la vida insurreccional, su programa político fue duramente resistido por distintos sectores del movimiento antiallendista que buscaron su caída y desestabilización. Como escuchamos en el audio anterior, esto fue preparando el ambiente para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. ¿Qué tipo de valores reivindicaban los jóvenes identificados con el anticomunismo en Chile? ¿Qué lugar tuvo la juventud en la nueva derecha política chilena? ¿Qué discursos y prácticas desplegaron? Mi nombre es Gabriela Gómez, soy historiadora, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y magistra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de San Martín. Soy investigadora del CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nosotros fundamos, después del triunfo de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970, una organización que se denominó Movimiento Cívico Nacional Patria y Libertad, cuyo único objetivo consistía en evitar que un marxista leninista declarado y confeso, como es el presidente Salvador Allende, llegara a ocupar la primera magistratura del país. No tuvimos éxito entonces porque el Congreso Nacional, con los parlamentarios de la Unidad Popular y con los parlamentarios de la democracia cristiana, designaron presidente al señor Allende luego de un Estatuto de Garantías Constitucionales. Posteriormente, el 1 de abril de 1971, se fundó el Frente Nacionalista Patria y Libertad, que es una organización con un contenido ideológico muy definido, antimarxista nacionalista que lucha indudablemente por evitar que Chile siga gobernado por un presidente de la República de ideología marxista, y porque se abra camino a una nueva concepción de un Estado nacionalista. Las derechas radicales en Chile estuvieron conformadas por jóvenes que provenían de tres grupos, Patria y Libertad, los que formaban parte de la juventud del Partido Nacional, y los universitarios de la Universidad Católica, organizados en el movimiento gremialista que lideró Jaime Guzmán. Como escuchamos recién en palabras de Pablo Rodríguez Grés, Patria y Libertad surgió en el marco de las elecciones presidenciales de 1970 para impedir el triunfo definitivo de Allende y presionar al Congreso para que desconociera el resultado electoral porque temía el avance marxista. Para eso, Patria y Libertad recurrió a diferentes acciones de propaganda, buscó el apoyo de líderes políticos anticomunistas, dirigentes gremiales, y trató de conseguir recursos económicos para financiar su acción revolucionaria. Por otro lado, los gremialistas y la juventud nacional formaban parte de una nueva derecha política, que se caracterizó por la mixtura ideológica de neoliberalismo, pensamiento católico tradicional y corporativista. Esta nueva derecha había surgido en rechazo al reformismo político del gobierno de Eduardo Frei, y se había destacado por su carácter confrontacional, rechazando la reforma agraria, la chilenización del cobre y la reforma universitaria, ya que se las consideraba como parte de la expansión comunista. El anticomunismo fue el eje articulador de los jóvenes de derecha. Estos jóvenes entendían que la contracultura había sido una artimaña creada por el comunismo soviético y que era promovida por los allendistas para corromper a la juventud y destruir los valores de la sociedad chilena. Además, para estos jóvenes, la violencia fue constitutiva de su identidad política. Esa violencia, sea como práctica o como objeto de reflexión, fue más bien discursiva y simbólica en los jóvenes gremialistas, mientras que los miembros de Patria y Libertad y del Partido Nacional optaron por las acciones armadas. Esta diferencia generó importantes tensiones en el interior del movimiento antiallendista, aunque todos ellos asumieron una postura confrontacional respecto a los estudiantes y las juventudes que simpatizaban con Allende. Allí vimos la lección de una oligarquía soberbia e insolente aliada al imperialismo que buscó todos los caminos para impedir el acceso del pueblo al gobierno. Por eso, no hay que desconocer que un germen fascista moviliza a determinados sectores de nuestra juventud, sobre todo en el campo universitario. Y como lo dijera, se usa a la mujer en manifestaciones de protesta, como la que he comentado, se realizará ayer en la capital de la República. La nacionalización del cobre, la reforma agraria, la expropiación de empresas norteamericanas y la reforma educativa fueron medidas que generaron una gran polarización social. Como escuchamos en el discurso de Allende, estas reformas económicas y sociales del gobierno de la Unidad Popular fueron duramente rechazadas por las juventudes de derecha que tuvieron un especial protagonismo en las protestas y en las conspiraciones golpistas. Desde la extrema derecha, el Partido Nacional formó su grupo de choque llamado Comando Rolando Matus, en memoria de un joven agricultor que había muerto en un enfrentamiento con campesinos por la toma de un predio. Este era un muchacho joven, muy deportivo, presidente de los clubes deportivos, en fin, era un nacionalista muy, muy cabal. Y entonces lo hicimos, lo hicimos inspiración de los Comandos Rolando Matus que creó el partido. Así que tuvimos que crear los Comandos Rolando Matus y enseñarles a defenderse para empezar. Como acabamos de escuchar, Mario Arnelo, miembro fundador del Partido Nacional, señala que la muerte de Matus fue utilizada por la juventud nacional como un símbolo de lucha contra la unidad popular y el comando, creado en su nombre, recurrió a distintas acciones terroristas para desestabilizar al gobierno de Allende. Fueron días de mucha violencia. Se profundizaron las acciones insurreccionales de distintos actores de derecha, entre ellos de Patria y Libertad, cuyo accionar se expandió por varias ciudades, secuestrando y asesinando distintas figuras políticas, así como participando de la organización del intento de golpe de Estado conocido como el Tancaso. Detrás de estas acciones se tejía una red de ideas y valores propios del antiallendismo. En el caso de Patria y Libertad, fue una organización juvenil que se caracterizó por llevar adelante la formación educativa y el entrenamiento de sus integrantes en artes marciales y en la formación militar. Además, esta organización juvenil exigía una buena conducta en sus militantes, disciplina, predisposición para sacrificarse y estar dispuestos a morir por la causa revolucionaria. Los jóvenes de Patria y Libertad rechazaban el consumo de la pornografía, de drogas y de alcohol, por considerar que pervertían a la juventud y que desalentaban sus aspiraciones revolucionarias. Estas ideas también eran compartidas por los gremialistas y los jóvenes del Partido Nacional, cuya lucha radicaba en restaurar los valores morales tradicionales que consideraban derruidos a causa de una conspiración soviética. En ese sentido, para contrarrestar la influencia territorial del Partido Comunista en los barrios populares, los jóvenes de derecha realizaron acciones de promoción de la organización social orientada a defender el hogar de la familia chilena. También se concentraron en la acción municipal, en la militancia estudiantil, en la organización sindical, en la formación de centros deportivos, de centros de madres y de juntas de vecinos. Tareas que en algunos casos estuvo a cargo de las mujeres de estas organizaciones. Jóvenes, ¿están dispuestos a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! ¿Están dispuestos a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! Como se observa en las palabras de Ernesto Müller, el líder de la Organización Juvenil de Patria y Libertad, en los jóvenes de derecha primó la idea del sacrificio por la patria, de morir por los ideales, e hicieron uso de un lenguaje de combate político e ideológico que resultó constitutivo de su ideario anticomunista. Como escuchamos en el audio anterior, en el caso de la Juventud Nacional y de Patria y Libertad, la noción de hermandad entre jóvenes dispuestos a morir y matar por la patria jugó un rol importante para la formación política de sus miembros. Estos jóvenes creyeron en la posibilidad y la necesidad de una revolución nacionalista y antiimperialista. Se autopercibieron como los verdaderos héroes dispuestos a morir para salvar a Chile del comunismo. Además, los jóvenes de derecha se alarmaban por la profunda degradación moral que advertían en los otros jóvenes, sobre todo la figura de los hippies, que concentraba importantes reacciones y agresiones en el espacio público. Además, para los jóvenes de derecha, la marihuana, las drogas, el consumo masivo y el hippismo eran considerados instrumentos de dominación del enemigo externo. En el caso de Patria y Libertad y del comando Rolando Matus, la reacción conservadora los motivó a que hicieran uso de métodos violentos para combatir a esa otra juventud moralmente perturbada. Las agrupaciones que exploramos tuvieron coincidencias y diferencias en sus prácticas e ideologías. Por un lado, compartieron una definición del enemigo y confluyeron en su interés por cooptar a los jóvenes de los sectores populares para que no cayeran en el comunismo. Por otro lado, estas agrupaciones optaron por distintas prácticas para oponerse al gobierno de la unidad popular y algunas de ellas estuvieron más ligadas a la violencia física radicalizada. Para los jóvenes de derecha, primaba la convicción que Moscú había conseguido implantar una forma de dominación y de desviación social mediante sustancias y materialidades que habrían ocasionado conductas moralmente despreciables en una parte de la juventud. El consumo de drogas, el alcohol, el amor libre y la pornografía representaban un nivel de amenaza lo suficientemente fuerte como para lanzarse contra una parte de la juventud a la que consideraban infectada de marxismo y que debía ser objeto de saneamiento político. Los jóvenes de derecha tuvieron un lugar central en la historia política de Chile y en la configuración de la nueva derecha. Estos jóvenes atravesaron un proceso de renovación política y extrema radicalización, lo que contribuyó a reforzar el carácter confrontacional de las derechas radicales. Los jóvenes de derecha reaccionaron de forma muy decisiva y agresiva a las transformaciones políticas y sociales de la unidad popular. Esas reacciones se tradujeron en prácticas violentas y conservadoras que se expresó en su protagonismo en la articulación del movimiento antiallendista. Sus pretensiones revolucionarias los condujo a tomar las armas para imponer su revolución, que incluso iba más allá de armar brigadas para enfrentarse contra la juventud socialista, comunista o demócrata cristiana. Así, los jóvenes de derecha introdujeron la vanguardia política a las estructuras partidarias tradicionales, junto a una nueva práctica militante, basada en el activismo social a nivel comunal y poblacional, reforzando vínculos sociales e institucionales. Así, contribuyeron a consolidar un nuevo proyecto de derecha que legitimó la vía golpista y dictatorial. Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo en nuestro correo. En Twitter somos arroba Núcleo y Daes y en Facebook Núcleo Historia Reciente y Daes-Unsam.